Noticias del Táchira Comenzamos desde las 9.30 de la mañana, una agenda comprometida, bien apretada, bien interesante. Inauguramos la primera sede de taxis del municipio de Don Romulo Costa. Después atendimos a un grupo de motorizados para hacer una línea express de mototaxistas en ese municipio. Después nos dirigimos a un lugar muy importante, a un lugar donde hemos hecho patria, donde hemos trabajado con barro de tricolor. Y allí entregamos 256 títulos de vivienda, títulos de vivienda permanente, con el documento registrado, que fue gratuito por cierto, y donde beneficiamos a más de mil personas, fueron 256 viviendas. También el presidente Nicolás Maduro nos aprobó más de 1.800 millones para el urbanismo de 60 apartamentos, 3 torres, el urbanismo Fabricio Ojeda de ese municipio. Le entregué el documento al alcalde para que él lo tenga, y comenzamos con el favor de Dios el 10 de octubre del 2017. Después fuimos a una concentración, dimos unos alineamientos, lanzamos unos globos, amarramos una especie de rosario para pedirle a Dios que nos acompañe y nos ayude en esa gran tarea. Además de entregar mesas, entregar material deportivo, fui a una escuela, entregamos pintura, entregamos tejas y cocinas, y entregamos sillas de ruedas, bastones, andaderas a personas discapacitadas y personas con grandes dificultades de movimiento. Después vinimos a Seboruco, en Seboruco fuimos a la cancha azul, el azul, el azul, en el azul, y le agarramos una cancha, vimos un espectáculo de los niños, atendimos a la maestra que nos dieron una solicitud, porque aquí en Seboruco, la del terror destruyó a todos los grupos, a todas las escuelas y todos los liceos. Hay que ahora arreglarlos. Después fuimos a inspeccionar un puente que tenga la primera etapa, ya colocamos las bases, ya colocamos el primer estribo, nos falta el segundo estribo, ya tenemos lo más complicado que son las guayas, y debemos, lo más pronto posible, terminar ese puente de 100 metros luz para comunicar a Seboruco con otras aldeas, muy importante producción de este estado. Después vinimos a la concentración, ahorita nuevamente bajamos a la mesa, a hacer un encuentro con las 60 familias que van a disfrutar del complejo Fabricio Ojeda en el estado Táchira, en el municipio Antonio Rómulo Costa. Noticias del Táchira.